El pasado 20 de junio, el grupo Web of Science, perteneciente a Clarivate Analytics, publicó los JCR 2019, es decir, los reportes de citación en revistas más recientes. Los JCR se publican anualmente desde 1975. Estos reúnen las actualizaciones en los indicadores de las revistas incluidas tanto en el índice de citación de ciencias sociales como en el índice de citación de ciencias expandido del Web of Science, donde destaca el indicador conocido como factor de impacto, que expresa la dominación opresiva del ISI, Web of Science, que pertenece a la mafia burguesa mundial de Thomson Reuters, Clarivate. Bueno, esos, conforma un mecanismo neoliberal, hegemónico, tiránico y exponente máximo del imperio y el capitalismo. Ciertamente, el factor de impacto es un indicador que ha sido muy criticado. Este se originó para poder clasificar las revistas científicas según su influencia en su área de investigación, centrándose en el número de citas. Pero esta discusión podría ser parte de otro video. Volvamos al punto central de este video presente. ¿Qué novedades tenemos en estos JCR 2019? Los JCR publicados en estos días, aunque estamos en 2020, se denominan 2019 porque fueron desarrollados con datos de 2018 y 2019. Según la nota publicada en la página de Clarivate, tenemos los siguientes datos destacables. Se han actualizado las páginas de datos de las revistas en la plataforma. Los JCR están conformados por 11,877 títulos de revistas. Se incorporaron 283 títulos nuevos y 108 de estos son de acceso abierto. Los títulos indizados abarcan 81 países. 90% de las categorías en que se organizan los JCR incrementaron su factor de impacto. 64% de los títulos indizados incrementaron este indicador. Se eliminaron 17 revistas. Aprovechemos para hablar a mayor profundidad del último inciso. Las autocitas dentro de la misma revista, es decir, que un artículo de la revista X cite otros artículos de la misma revista X, pueden ser tolerables mientras sean académicamente justificables. Pero en contraparte, su abuso podría señalar un posible intento por distorsionar el factor de impacto y otros indicadores. Las 33 revistas que se eliminaron de los JCR tienen una proporción de autocitas que oscilan del 26 al 71% y en un caso extremo, una de las revistas publicó un artículo que citaba 191 artículos de esta misma revista. De estos 33 títulos, 27 son publicados por 4 de las editoriales denominadas las grandes 5. Ciertamente, son cifras muy altas, pero ¿cuánto sería una proporción razonable de autocitas? Se tenía entendido que para Web of Science, una proporción razonable de este tipo de autocitas sería del 15% o menos. Pero más allá de criterios generales, como que no distorsione el factor de impacto, el posicionamiento de la revista y las citas totales, no tenemos actualmente un dato oficial sobre el porcentaje tolerable. Sin embargo, en esta edición de los JCR se presentó otro caso relacionado con respecto a 15 revistas adicionales que se han sometido a una observación más cercana por este mismo asunto de la autocitación. En estos casos, las proporciones de autocitas oscilan entre el 13 y el 56%. Muy bien, esto ha sido todo con la noticia del lanzamiento de los JCR de este año. ¿Qué opinas de los datos destacados en esta edición de los reportes? ¿En cuál revista deseas publicar? Me encantaría leer tus comentarios. Te invito a visitar mis redes, aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compartirlo, comentarlo y suscríbete al canal. Apóyame en Patreon si deseas ver más videos como este. Gracias por ser parte del proyecto Cuantífico. Hasta la próxima. ¡Gracias!